Hola, mi nombre es Pablo Moreno Jiménez, soy artista plástico de la región de Murcia y hoy os voy a mostrar un poco cómo fue el proceso de fabricación de esta obra denominada Posidonia, en honor a la alga típica que se encuentra en el mar mediterráneo. Espero que os guste. Lo primero que suelo realizar antes de crear una obra es el boceto previo, un esbozo donde voy visualizando qué es lo que quiero para la obra. En este caso hice un dibujo rápido más o menos con la forma que buscaba y a partir de ese momento ya es cuando voy viendo qué es lo que me demanda la obra. En este caso lo que realicé fue una obra a escala más pequeña con material un poco más maleable para ir viendo cómo iban a ser los diferentes encajes entre la obra. Es decir, las partes está compuesto por varias partes, madera contrachapada de diferentes espesores y tenía que saber un poco cómo iba a ser su anclaje. En este caso eran tres piezas, una iba enganchada en la cabeza, otra iba enganchada en la parte inferior de la figura. Entonces iba comprobando un poco cómo iba a ser la exposición. El devenir de esta obra vino a raíz de ver todo lo que está pasando en la situación del mar menor. Es algo un poco frustrante ya que yo he veraneado en las mangas desde muy pequeño y vi lo que era el mar menor antes y para lo que se ha quedado ahora. Es una lástima. Bueno, continúo con la explicación. Después de tener el boceto y la obra más o menos en versión pequeña, el siguiente paso ya es traspasarlo a la madera. En este caso, para que veáis el ejemplo, simplemente se superpone y cuando tengo más o menos la idea de cómo va a ser, lo siguiente ya es aplicarle en este caso la sierra. La sierra de calar. Para esta exposición he utilizado tres tipos de sierra, sierra de calar, sierra de marquetería y sierra circular. Y aquí estáis viendo como ya teniendo la cabeza recortada, lo siguiente es ver el dibujo para traspasarlo a un nivel más grande. Y aquí como he utilizado la sierra, como se va viendo el corte. Y aquí ya se ve la figura que ya le he cortado y el y el desbaste de la obra, ya cuando la figura está ya terminada. Y este es un poco el proceso que realicé para ir sacando las escamas que tiene la ninfa o la sirena. Y aplicándole con la gubia, vale, golpes, levantando un poco lo que es la capa superficial del contrachapado sin que se acabe de terminar el... de levantar para poder ir poco a poco ir dándole la forma que yo quería utilizando este material. Una vez ya terminado, esta es la forma que quedó, vale, se ven un poco como si fueran las escamas de la sirena. Como se iba metiendo también para conseguir esos tonos rojizos y violáceos. Lo que utilicé fue un pigmento rojo traído de la India, vale, y fui con mucho cuidado dándole por dentro con un pincel y creando la forma. Esto que se está viendo ahora es la parte de arriba de la figura donde utilicé este tipo de material que es una dremel, vale, con diferentes capas de lija, en la cual iba pasándola poco a poco dando la forma para ir creando esas texturas, ese volumen, vale, y esto ya es la parte en la cual ya fui pintando con óleo la parte superior de la figura. Y aquí se ve un poco el proceso, ¿no?, de evolución de la figura sin aún estar montada, que esto había que hacerlo por partes. Aquí se puede observar el boceto, ¿no?, la creación en papel y en parpastú y en comparación como el tamaño de la obra que mide unos 50 de alto por unos 40-50 centímetros de ancho, ¿vale? Son tres piezas ensambladas con tornillos y eso luego va dispuesto a la pared. Este es el resultado final a falta del plástico que se ve al inicio del vídeo reutilizado de uno de mis murales a forma de crítica como mar de plástico, ya que esto es una instalación. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.